Esta soledad que tengo, me destroza el corazón La ausencia me está matando, y no encuentro la razón Cuando nuestra despedida, no supe lo que pasó Nos perdimos la cabeza, y todo se terminó No me quieres baby, no me quieres yo No me quieres baby, no me quieres yo Cuando nuestra despedida, no supe lo que pasó Nos perdimos la cabeza, y todo se terminó El amor nunca se acaba, hay que saber esperar Hay que darle tiempo al tiempo, para volvernos a amar No me quieres baby, no me quieres yo No me quieres baby, no me quieres yo El amor nunca se acaba, hay que saber esperar Hay que darle tiempo al tiempo, para volvernos a amar No me quieres baby, no me quieres yo 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 No me quieres Gracias.